El agua y el aceite no se pueden mezclar Sin embargo, un sinnúmero de productos en alimentos, en cosméticos, en cuidado personal que utilizamos son una mezcla de agua y aceite Lo que permite que esa mezcla exista es la utilización de un tercer elemento que se conoce como surfactante Los surfactantes provienen usualmente de derivados del petróleo Esto acarrea problemas para la salud y para el medio ambiente En el Departamento de Ingeniería Química estamos intentando desarrollar biosurfactantes a partir de microorganismos, los cuales no son problemáticos para el medio ambiente y protegen la salud A partir de biosurfactantes se pueden desarrollar los mismos productos pero son menos contaminantes al ambiente, generan menos problemas de salud y también podemos impulsar la industria colombiana Lo primero que hacemos es ir a lugares remotos de Colombia para aprovechar la biodiversidad Extraemos el ADN, la partimos en pedacitos y la colocamos en microorganismos Estos microorganismos producen proteínas y buscamos cuáles de esas proteínas pueden ser surfactantes Sin embargo, un microorganismo puede producir hasta 1500 proteínas por lo que utilizamos simulación computacional para reducir el tiempo para buscarlos Colombia es el lugar perfecto para producir productos bio como lo hemos catalogado debido a que aunque nosotros no lo sepamos o no lo tengamos muy presente más del 40% de nuestro territorio está constituido por Amazonía Después, lo que hacemos es escalar el proceso para producirlo industrialmente y finalmente desarrollar un producto de interés industrial El objetivo principal de la ingeniería química siempre ha sido el desarrollo de la industria En la actualidad estamos desarrollando con otros investigadores biosurfactantes para aplicarlo en la industria del petróleo para separar agua de crudo en la industria de cosméticos y alimentos para formular nuevos productos buscando con esto el desarrollo de nuestra sociedad a partir de elementos de innovación e emprendimiento que lleven al desarrollo de nuevos productos sostenibles que protejan el medio ambiente y además que estén en torno del cuidado de nuestro planeta y de la competitividad que necesita Colombia En el departamento de ingeniería química de la Universidad de los Andes ese es nuestro rato Gracias por ver el video Gracias por ver el video